Son las 8 de la mañana, 32 minutos. El doctor Alfredo Jalí Ferrami es profesor, es analista, es comentarista, es periodista, es especialista en relaciones internacionales, en economía, en geopolítica, en globalización. Está muy metido en los temas, sabe perfecto qué es lo que está pasando en el país. Y lo hemos invitado esta mañana a cabina para platicar y tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Qué es lo que está ocurriendo en México ya con el proceso electoral prácticamente en marcha desde hace un buen rato y todas las cuestiones económicas que están ahí, pero que también tienen que ver con el proceso electoral. Alfredo Jalí Ferrami, bienvenido a Telerrepentimiento. Gracias, Emanuel. Un honor estar contigo. Y ya sabes que yo quiero mucho a Tabasco. Así es. Alfredo, buen amigo. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a platicar entonces, de entrada, cómo ves las cosas. ¿En qué ámbito? En general. ¿Cómo ves México? Complicado para México. Estamos en una fase delicada. La llegada del presidente Trump nos ha afectado mucho. Creo que no estamos viendo en México. Tenemos razón de ser emocionales. Nos ha insultado, impugnado, denostado, etcétera. El muro, el famoso muro, ya estaba construido. Lo inició Clinton. La tercera parte lo hizo Baby Bush. Le costó tres mil millones de dólares. Y ahorita está en tela de juicio la construcción de otra parte, que a mi juicio va a ser primordialmente en la parte de Texas. El muro, pues, obvio, tienes un tratado libre de comercio y luego haces un muro, como que no. Luego... Es un manejo político lo del muro. Para él, para él. Es marketing, es mercadotecnia pura para Trump. Es para darle carroña a su base electoral. Que, así, de ese tamaño. Porque sí pega en Estados Unidos. Mira, no estamos viendo, yo acabo de sacar un libro, que por cierto te acabo de... Sí, muchas gracias. Ya vamos a platicar, ya vamos a platicar del libro. Para mí hay una doble guerra de Estados Unidos. Hay una guerra demográfica y una guerra comercial. La guerra demográfica es muy clara. Estados Unidos tiene una población de 62% de blancos. El 18% son los latinos, que ellos les llaman hispanics, que es un terminajo. Y de los cuales del 18%, el 80% somos los mexicanos. Que es una población juvenil, yo diría casi tipo millenial, ¿no? De 30 años en promedio. Y la población de Estados Unidos está envejeciendo la blanca. Y en los próximos 20 años, el segmento mayoritario de Estados Unidos va a ser el mexicano. Entonces es una guerra demográfica que no se atreve a decir su nombre. Estas quieren contener que sigan llegando mexicanos a Estados Unidos. Pero no solamente eso, quizás hasta de expulsarlos. Estás hablando que hoy los mexicanos, a veces perdemos la dimensión demográfica, ya somos casi 200 millones. ¿Por qué razón? Aquí ya somos 125 millones y tenemos entre 50 y 60, que yo ni creo esas cifras, porque igual hacen trampa, igual que el Inegi. No creas que el INE, el Inegi, son entelequias nada más mexicanos. En Estados Unidos también hacen trampas electorales y todas las cosas. Estás hablando 125 aquí y ahí 50 o 60. Oye, estamos casi en 200, ¿eh? Va a ser mayoría. Mira, yo siempre he propuesto, ¿por qué no la unión total de Estados Unidos, Canadá y México? No la quieren porque controlaríamos los mexicanos la elección. Y obviamente no les conviene. Por eso es un momento muy difícil en México. Tenemos que acomodarnos esa realidad. Luego entra un presidente que es nacionalista económico, porque el mundo hoy ya es otro, ¿eh? A partir de que entró Trump, cambió dramáticamente. No es la globalización que tanto nos vendieron. No, 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 ya se acabó eso. Eso ya se acabó. El que no lo entienda, bueno, pues, se va a despertar un día con una pesadilla. Vemos lo que ocurrió en Inglaterra, por ejemplo. Bueno, ¿viste el Brexit? El Brexit. Esa es la gran señal. Y curiosamente quienes están haciendo la elección del Brexit, pero ¿por qué lo hace Inglaterra? Porque Inglaterra no quiere el ascenso geoeconómico de Alemania. Entonces, bajo el agua quiere ser el centro de cambio de la divisa Reminbi, que es la China, pero además trae alianza con India. Ellos no están apostando a Europa. La anglósfera, lo que se llama la anglósfera, todo lo que es Canadá, Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña, apuestan bajo el agua a China y a India. Es la realidad. Ahora, que los mismos Cambridge Analytica que hicieron la elección en Gran Bretaña son los que le dieron el triunfo siguiendo la actuación de los consumidores, se lo dieron a Trump. Y ya están en México con José Antonio. Los mismos de Trump. Cambridge Analytica. Con Mitt. Con Mitt. Y ¿qué podemos entender de eso? Que el gobierno de Estados Unidos ya se definió por Mitt. Bueno, ya se había definido desde que Trump vino a México, lo recibió Videgaray y Jared Kushner es el que maneja la agenda de México. Abiertamente. El yerno de Trump. El yerno de Trump. Ahora, esa es la primera guerra, la demográfica. Hay que tenerla muy presente. La segunda es la comercial. Adiós globalización. Nos vamos a regionalismos muy fuertes. China está apostando al regionalismo. Tiene un bloque el que no conocen en México. No sé por qué. Aquel día yo hasta hablé con un cuate muy cercano al poder y le dije, oye, es una locura lo de la alianza del Pacífico. Eso no sirve. Ustedes se están clavando mucho en eso porque Trump la abandonó, ¿te acuerdas? Trans-Pacific Partnership o asociación trans-pacífica, etcétera. La dejó. Y China maneja, fíjate, esto te da la pauta. Que hoy es la máxima potencia geoeconómica del planeta. Aunque no lo quiera reconocer a Estados Unidos. No, ya lo reconoció. Y fíjate, lo dijo John Kelly, el jefe de gabinete. Dijo, ya nos ganó China. Lo dijo abiertamente. Y Trump lo afirmó en su gira en la asiática. Ya nos ganaron los chinos. Ya son imparables a nivel geoeconómico. ¿Cuál es la debilidad de China? La militar. Ahí sí Estados Unidos les gana. Pero en esos momentos China tiene la cobertura, hasta donde sabemos, de su asociación estratégica con Rusia. Que ahí no juegas. Rusia y Estados Unidos están empatados en armas nucleares. Pero te regreso a ese bloque. Nada más ve cómo se llama en chino. Bueno, en chino traducido al inglés. Regional Comprehensive Economic Partnership. ¿Qué quiere decir? Asociación económica regional integral. Regional. Son 16 países. Y curiosamente, los únicos cuatro países que no están son los cuatro del continente americano. Perú. Fíjate. Chile, México y Canadá. Ahí te va. Canadá seguro va a entrar, porque ya Canadá prácticamente ya le entregó mucha parte del petróleo en British Columbia a China. Chile depende de su venta de cobre a China. Perú, todas sus ventas de commodities dependen de China. Y nos vamos a quedar solos con un tratado del que se salió Bush. Digo, este Trump. Para que veas que no tenemos dimensión de lo que está ocurriendo en el mundo. Yo a veces le pregunté a este funcionario, oye, ¿no tienen embajadores? Me dice, sí, pero son muy brutos. No saben. ¿De plano? Bueno, no me lo dijo así, me lo dijo más fuerte. Te lo suavicé. Bueno. Entonces, eso, mira, si uno no ve cuál es la dinámica del mundo, qué está sucediendo, y nosotros estamos junto a Estados Unidos, no nos damos cuenta que quieren expulsar a nuestros ochocientos mil dreamers, ¿qué vamos a hacer con ellos? Si llegan a México. Si no podemos con los que están acá. Luego tenemos a once millones que quieren expulsar de de legales. Es muy fuerte. ¿No hay manera de poder dar la pelea contra Estados Unidos? Sí, tenemos, yo siempre lo he dicho a nosotros. Mira, en el corto plazo, creo que nos agarraron desprotegidos. Todos los gobiernos neoliberales, panistas, opristas, se entregaron demasiado. Regalaron la joya geoestratégica máxima, que es el petróleo. Y ahora te voy a decir, como decía Boabdil, cuando perdió el califato de Córdoba, que le dijo su madre, no llores como niño, lo que no supiste defender como hombre. Acuérdate, aquí estuvimos en la cabina, lo dijimos. A mí realmente me extraña cómo la gente, no estoy tratando de hacer levantamientos subversivos, nada así por el estilo. Yo soy analista, pero no vi una resistencia civil de parte de los estados petroleros del Golfo. Y obviamente ve cómo les está afectando. Ahorita estaba revisando yo las cifras, son aterradoras. Oye, ve, Aguascalientes creciendo 8.8. Tabasco menos 11.6. Campeche está en recesión de hace tres años, pero además con pocos habitantes. Que era un Kuwait con igual menos 11.6. Bueno, eso te habla que aquí han sido demasiado pasivos ante imposiciones de la federación. Así en resumen. ¿Debió haber sido otra la posición? Sí, yo creo resistencia civil pacífica, ¿no? Había que, luego tú sabes muchos de los gobiernos, para no citar en específico cuál de esos estados del Golfo, participaron en el pacto por México, que era un pacto contra México. Es que mira, es muy sencillo. Cuando tú lees a los estrategas de Estados Unidos, que aquí no los leemos o no los entendemos, te das cuenta cuál es la trascendencia del petróleo. Mira, hay un estratega estadounidense que se llama Joseph Nye, N-Y-E, lo pueden buscar los radioescuchas, pueden googlear, Joseph Nye, escribe recientemente, hace 15 días aproximadamente, en el Financial Tank, dice lo siguiente. Cuando dijo Trump y Kelly, que ya habían perdido la guerra geoeconómica con China, dice, tenemos cuatro haces. Realmente los otros tres haces, uno es muy bueno, rápidamente digo cuáles son los cuatro haces, en la carta para ganarle a China. Es decir, es la batalla esa hoy, es una batalla en el Olimpo. La primera es la geografía, porque Estados Unidos está aislado, mientras que China no está aislada, igual que Rusia, tienen problemas, ya sabes, siempre han tenido guerras en el continente europeo. La segunda, el comercio. Yo no le doy mucha importancia, creo que China, con la inteligencia artificial, ya va a rebasar en muchos ámbitos a Estados Unidos. Luego tienes la tercera, que es muy importante, el dólar, eso sí es cierto. El dólar sigue siendo la moneda emperatriz, no se ve a la vista alguna moneda que pueda competir con el dólar. Esa, a mi juicio, es la gran fuerza de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, tú ves a Rusia, pues el rublo casi no cuenta. El euro le están pegando con todo. Y el Reminvi le falta muchos años para ser la gran divisa internacional. Y ahí viene la cuarta donde entramos con México. Y ahí te va a empezar a sonar cosas, que vas a empezar a escuchar un concepto que se llama North America, Norteamérica. ¿Y cuál es ese cuarto? La integración energética de Norteamérica. El petróleo, dice nosotros somos autosuficientes en petróleo, y China depende mucho de la importación del petróleo del Medio Oriente, del que Estados Unidos ya hace eso de depender. Bueno, ¿y cuál es el petróleo de Norteamérica? Por favor. El de México. El de México, Golfo de México, que es una de las mayores cuencas de petróleo del planeta, Canadá, y ellos que tienen el fracking con el esquisto. Por lo tanto, con esto que me dices, en ese contexto, podemos pensar que Estados Unidos, entonces, requiere de un presidente a modo. Por supuesto, es que en México no llega un presidente, eso, nos equivocamos, llega la función. ¿Hablamos de eso después de la pausa? Yo te preguntaba hace un momento, en el contexto que nos das, Alfredo, si necesita palomear Estados Unidos, necesariamente, ¿a quién será el próximo presidente de este país? ¿En su interés de poder acceder al tema energético? Mira, el, sin duda alguna, esto ha sido una política bipartidista, sería un error creer que nada más haces de Trump. Ya viste aquí los senadores de la República, se pusieron las camisetas de Hillary Clinton, y atrás venía la foto, la patria es primero. Bueno, cuando ves eso, dices, desgraciadamente, yo no sé si Estados Unidos nos obligue a palomear, pero aquí van y se entregan, que eso es lo más grave. Entonces, tenemos antecedentes. Mira, hay un antecedente que vamos a escuchar mucho en la elección del 2018, en julio, y prácticamente yo a mis alumnos de Pozlado le pregunto, y no, 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 no lo conocen, pues no conocemos la historia del país. Yo el primer día de clases los mando al Museo de las intervenciones, así se llama. Hay trece intervenciones, para que vean que nosotros somos un botín muy apetecible, desde siempre. Mil ochocientos cuarenta y ocho, perdimos la mitad del territorio, tratado Guadalupe Hidalgo. Mil novecientos veinte, tratado de Bucareli con Obregón, para que nos reconociera Estados Unidos, y ahí todavía no conocemos el contenido, Emanuel. ¿Tú lo conoces? No, no. Nadie. Bueno, los militares, algunos sí lo conocen. Entonces, te dicen que no puede estar cerca de la frontera los militares, el ejército, etcétera. Por eso tenemos un ejército muy, pues yo diría, sometido. No nos venden las armas requeridas. Es toda una humillación. México no lo creen. Es a propósito para que México no pueda fortalecer su ejército. No nos dejan creer, crecer, tampoco caer tanto. Ahí nos tienen. Luego, en 1970, dice algo Brezhinsky. No queremos un Japón en la frontera. Cuando México traía un crecimiento de seis por ciento, era una maravilla el desarrollo estabilizador, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil. Luego, ya nos incrustan al tratado de libre comercio, que yo siempre dije, ya ves que se llamaba TLC. Yo dije, es TLC-BIS. Es tratado de libre cocaína. En eso acabó. Es el mayor ingreso del país. El segundo mayor ingreso del país son las remesas. Bueno, ¿y nosotros qué producimos? Y te bajas al tercer ingreso, que es la famosa maquila, que ahí nos va a pegar. Porque ahorita está interrumpida la negociación. Obviamente, Trump no quiere saber nada de tratados de bloques. Él quiere hacer tratados bilaterales donde él impone su fuerza. Mira, para entender a Trump es muy sencillo. Hay que leer su libro, The Art of Dilling, El Arte de Negociar, y te lo dice claramente. Uno, a los débiles los aplasto. Pues le hace México. Bueno, no hablaba de México, pero él la está aplicando. Y con los duros, con los fuertes, negocio. Es muy clara la política. Entonces, ¿qué estás viendo en relación a nuestro país? Que paulatinamente cada presidente, yo no diría que hay cada presidente con nombre. Fíjate, da igual si le pones X, Y, Z. ¿De plano? Sí, sí. Da lo mismo quien sea. Es la función. Es la función. Es lo que decías tú, el concepto. Concepto. Es lo que vale. Mira, regreso el gran ejemplo. Concepto de presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos. Sí. El concepto es uno que se acople a los intereses coyunturales de Estados Unidos. Que se aline. Total. Bueno, ve Colosio. Colosio criticó el FMI en el monumento a la revolución. No lo mataron a Colosio. Se suicidó. Es que a veces no entendemos esas cosas. O si no, te hacen pedazos en la prensa extranjera. Te hacen papilla. Y si no entienden las jugadas, ve toda la campaña, y lo tengo que reconocer, no es ninguna santa de mi devoción, la gaviota, pero ve la paliza que le pusieron los medios por la Casa Blanca. Famosa, ¿no? Etcétera. Porque se estaban yendo un poco hacia el lado de China, y Estados Unidos no te iba a aceptar ni el Tren Bala, ni te iba a aceptar el Dragomart. Bueno, y menos. Por ahí hay un banco chino, que eso sí les molestó mucho a Estados Unidos. El mayor banco, eso poca gente lo sabe, el mayor banco de inversiones de China, y hasta en México se llama ICS Banco. Entonces, todo eso. Yo regreso a la intelequia, que tenemos que recordarla, y siempre le digo a los alumnos, ¿conocen ustedes a Enríquez Guzmán? ¿Nadie lo conoce? Con H se escribe, Enríquez Guzmán. General. No hay cantante. No, no. Ese es Enrique. Claro, claro. Hay que ser. Y es venezolano, además, creo, ¿no? Creo que ni es mexicano. Bueno, bueno. Entonces, Enríquez era un demócrata en 1952, aliado a Lázaro Cárdenas, que supuestamente fue aliado en la guerra con Franklin Roosevelt. Fíjate qué interesante dato. Gana, arrasa en la elección con el famoso Frente Amplio. No creas que este frente es un invento nuevo. Se están fusilando la idea de Enríquez, con H, de 1952. El Frente Amplio, así se llamó. Arrasó en la elección. Mismo momento que ahora, gran corrupción de Miguel Alemán, que impone a su delfín Adolfo Ruiz Gordínez, que no fue mala selección, curiosamente, porque escoge una gente tranquila, este, de moño. A mí me gustan los moños también. Sí, sí, de pronto te vemos de moño. Entonces, muy te llevo una presidencia, es que después de la agitación alemanista, que fue de gran corrupción, como la del grupo atracó mucho de ahora, muy similar, cada quien con su nivel tecnológico y financiero del momento, arrasa en las elecciones Enríquez, ¿qué te gusta? 80% seguro, pero le dan 15%. Grandes manifestaciones de la gente, y no solamente en el DF. Por ejemplo, con Andrés Manuel, ¿viste la vez pasada? Pues se fue en el paseo de la reforma. No, toda la república, porque Enríquez era de Coahuila, Torreón. Sí, tenía el poder. Tenía el control. Tenía el poder, los militares lo querían mucho. Aguídate que el PRI tenía cuatro sectores, uno de ellos era el militar. Pero Enríquez no pudo. Bueno, fue a ver a Franklin Roosevelt, porque quería el apoyo de Estados Unidos. Ahí te estoy dando la pauta, ¿por qué van a ver a Franklin Roosevelt? Y le dijo Roosevelt que no, que no. Así veo yo el 18. Bien, y ya PRI y Morena definieron candidatos, que no lo son todavía, pero virtualmente lo son. Y desde hace un buen rato. ¿Te parece que vayamos a la pausa y regresemos para platicar de López Obrador y MIT? ¿Qué representan? ¿Quiénes están detrás de ellos? No estás poniendo a Naya, ¿no? Por lo que veo. Por lo pronto. Es el caballo negro. Entonces, ¿tú ya ves el frente definido con Anaya? ¿De plano? Esto es ni Mancera, ni ningún otro. Moreno Valle. Moreno Valle es MIT. ¿A poco? Totalmente. Moreno Valle, ¿quién? ¿Se va a sumar a MIT? Total, igual que Margarita. ¿Se va a bajar? Es más, yo les voy a mandar decir, ya, no pierdan su tiempo, súmense a MIT, si es que no los han enterado. Y lo de Margarita, ¿qué? ¿Habrá sido una estrategia, un show para justificar por qué no va a ser la candidata? El Prián y Tamita. Claro. El Prián y Tamita. Ese concepto de Prián y Tamita es muy interesante, porque el único que lo ha manejado en México es Andrés Manuel, eso lo tengo que reconocer, pero no es de él. El concepto lo saca Luis Sánchez Aguilar, del Partido Social Demócrata de México, que se muere en un accidente extraño, en la carretera del Sol, la carretera del Sol, la que va de la Ciudad de México a Acapulco. Luego lo lanza, lo difunde en el Excelsior, cuando era buen Excelsior, porque ahorita es de Marta Sagún, ese periódico, en eso escribía ahí Manu D'Orbiere. Y yo me acuerdo perfecto, estábamos comiendo Manu en su casa de Polanco con Andrés Manuel, todavía Andrés Manuel no era el de hoy, era un líder social, etcétera, etcétera, y ahí se empezó a manejar lo del Prián, lo lanzó, y Andrés lo tomó, y tiene razón, nada más que le falta una que yo agregue, lo tengo que decir con unidad de rigor, Prián y Tamita. Es decir, si no eres del ITAM, el ITAM es todo un, una entelequia de gobernación, ahí es donde salen, ¿a quién ponen Májico? Es el poder. ¿El ITAM? Totalmente. Vamos a la pausa, regresamos con este y lo que, este tema y lo que te preguntaba hace un momento, ¿no? De MIT, de López Obrador, y bueno, ya mencionabas a Naya, ves a Naya, es un hecho. Volvemos. Nueve de la mañana, tres minutos, Alfredo Jalife sigue en cabina con nosotros, Alfredo fíjate que está aquí en telereportaje cuando escuchó que ibas a estar en cabina, la señora Minelia Candelaria Burgos Chavarría, y te saluda y te desea, desea saludarte personalmente, entonces va a esperar a que termine la entrevista para saludarte. También está aquí otra señora que pregunta si trae libros y pide poder entrar para saludarte y platicar contigo. Bueno, vamos a esperar a que termine la entrevista para que atiendas a la gente que hoy está aquí en telereportaje. José Ordonel Olán Molina, felicita telereportaje por la entrevista al maestro Jalife, conocedor profundo de la geopolítica y analista internacional en Medio Oriente, Europa y nuestro continente. Gracias, muy amable. Alfredo, ya hay definiciones. Por el PRI, José Antonio Mit. Bueno, sí, PRI con otros más, ¿no? Ahí se van a sumar los bonsai, que les llamamos, los partidos bonsai. Andrés Manuel, oye, no creo que no lo, que no se lance el 12 de diciembre, ¿no? Claro. Y luego Anaya, no lo estoy destapando yo, cuidado, lo destapó Mit. ¿Cómo que lo destapó? Pues él dijo, la competencia va a ser entre dos, con Anaya no va a haber competencia, pero ya lo destapó de facto. Bien, en esa declaración, pues se intuye que será Anaya. Igual el mismo López Obrador ha referido que es Anaya. Entonces, los tres que veremos, esto es, ¿lográ imponerse el joven Anaya al frente, al PRD, a Movimiento Ciudadano y al final será el candidato? El Movimiento Ciudadano ya está con él, de facto. ¿Con quién? Con, aceptan la candidatura de Anaya. Nada más falta el PRD. Pero mira, aquí hay una cosa muy interesante. ¿Para qué entra el frente, digo, el PAN, a un frente donde no le das nada? No le das el DF, la Ciudad de México. No le das la presidencia, ¿para qué estás ahí? No tiene sentido. Ahora, viene... ¿El PRD? El PRD. No tiene sentido que no esté el PAN. Digo, yo no soy panista, pero digo, yo soy analista. Tengo que ver las cosas como son. Pero aquí viene lo interesante, las edades, ¿eh? Fíjate, Anaya, 38 años. Meade, 48. Y Andrés Manuel, 64. Ahí hay que tener mucho cuidado porque la elección en México, esa es mi muy humilde opinión, independiente de Estados Unidos, aunque hagan trampa luego, y no lo dudo. Ya veo Honduras ahorita cómo está la ciudad. Había un presidente, ahorita ya es otro, ¿no? Por el cambio de algoritmos, de las máquinas, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos. Por eso yo hablo mucho del síndrome Enríquez, con H. Bueno. Y Estados Unidos es el que al final... No es que te palomé. Estados Unidos, si no te reconoce, estás perdido. ¿Cómo juegas? Entonces, ¿qué podremos pensar que el más conveniente para México es José Antonio Meade? No, no sé para México, ¿eh? No, para México yo creo que tenemos que ver los proyectos de nación, ver a dónde vamos, si está dispuesta la población mexicana a ir hasta el fondo con un proyecto diferente, porque podemos sufrir sanciones tremendas, fugas de capitales, devaluación del peso. ¿Está dispuesta la población mexicana a luchar? ¿Eso pasaría si llega López Obrador? Sí. ¿Serían capitales del país? Mira, se acaba de dar ahorita un juego que nadie vio el martes, the day after, el día después. ¿El día después del destape? Del destape, bueno, de varios destapes. Bueno, el cuarto destape, ¿no? Sí, han habido cuatro destapes, ahí es una vacilada. Los re... Los... Bueno, el primero a mi juicio fue cuando Peña, ante los empresarios, ves la foto, que además me la mandó alguien del grupo Osorio, ¿eh? No creas que me la mandó cualquiera. Creo que hasta la viste, ¿no? Sí. Oye, te la muestro, bueno. Sí, sí. Del grupo Osorio, digo, yo que veas, todos conectan conmigo porque saben, yo me dedico al análisis. Entonces, si no abrevo, pues, ¿cómo puedes analizar? Imposible. Entonces, veías Peña, bueno, derritiéndose ante mí, derritiéndose. Estaba Slim junto a mí y le dieron toda la cartera de reconstrucción. Esa fue una señal casi de destape. Casi, fue hace casi... Después de los temblores. No, pero ahorita fue esto reciente. Lo de este, ese sería el primer destape. Y Osorio tiene una cara, bueno, ¿por qué te cuento? Luego, el segundo destape fue el de Videgaray. Abierto ante el cuerpo diplomático. Oye, ante el cuerpo diplomático. Digo, ¿qué temeridad dirías? Mira, no quiero ser duro, yo vengo en plan muy suave. Pero, este, por eso Videgaray no pudo ser candidato, yo siempre lo dije. Porque no hay reelección. Él manda. Él totalmente. El poder. Total. Es de Luis Videgaray. Y si no, pues ve la Scotiabank, el financiamiento a Peña. Y luego van los dos a Londres. Y él, tú eres periodista y muy bueno. Tú sabes muy de eso. Fueron al Financial Times. No el Financial Times fue entrevistarlos. Vuelvo a repetir porque es inconcebible. Fueron al Financial Times a entregar el petróleo mexicano. Bueno, ahí se decidió. Yo cuando vi la foto de Larry Fink, porque todos dicen Jalife lo destapó antes que nadie. Y es cierto. Pero yo porque mi análisis fue geopolíticamente puro. No fue porque me cae bien mío, ¿no? A pesar de que sea mi paisano. Aguérdate que la mamá de él es libanés y la comunidad libanesa está enloquecida. El único que todavía no lo ha apoyado de los libaneses de México, que somos dos millones, es tu servidor. Es más, ni lo conozco. No, yo te digo todo. Pero todo el mundo cree que porque es mi paisano ya estoy volcado con él. No, yo me dedico al análisis. Ahora, si me lo encuentro, pues yo soy civilizado, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es de que en ese momento cuando llega Larry Fink, que es el presidente, es israelí estadounidense, presidente de BlackRock, que se lo aprendan ese nombre. BlackRock. BlackRock, Roca Negra. A ver. Roca Negra. ¿Qué es BlackRock? BlackRock es el mayor banco de inversiones del planeta. Maneja seis millones de millones de dólares. Tres veces más el Producto Interno Bruto de México. Fíjate, llega al Palacio Nacional, José Antonio Mide era canciller, no tenía por qué estar en esa reunión, digo que haya sido dos veces secretario de Hacienda, no tenía por qué estar ahí, y tenías a Larry Fink, a su derecha, a Peña, y a su izquierda, José Antonio Mide. Yo ahí dije, este arroz es el consejo, y se lo dije a un expresidente del PRI, que conste, y me dijo, ahora que nos volvimos a encontrar por azares del destino en Guadalajara en un avión, me dice, oye, esa foto que me enviaste fue premonitore, porque además salió en un periódico que muchos dicen pertenece a Slip, bueno, a lo que voy. Ve qué pasó después del, ya nos quedamos en dos destapes, ¿no? Viene el tercer destape, que nadie vio, que lo lanza Heriberto Galindo, Heriberto Galindo, pues es un factor de poder dentro del PRI, tiene su bloque, etcétera, lo destapa, ve a dónde, al Reuters, la agencia británica. ¿Quién lo reproduce? Forbes, revista. Es que hay que saber leerlo a la prensa anglosajona, porque ahí está el dinero, ahí está Bloomberg, tienes que ver qué se maneja, etcétera. Entonces, ahí viene el otro destape previo, y ya luego viene el destape de Peña, el último, el de lunes, pero ahí te va lo bueno. Al día siguiente, esta es la jugada más que a mi juicio ahí le ponen un jaque a Andrés Manuel, BlackRock, escucha bien, compra o adquiere, vamos a ponerle un adquiere, porque ahí es puro papel, especulativo, 65 mil millones de dólares, ¿estás escuchando la cifra? Toda la cartera de inversiones que tiene Citi Banamex. ¿Quién fue el granón en la reforma energética? BlackRock, con Bayeres, los inventores del ITAM, son los granones, es la realidad. Luego, y ahora ves, se traslada todo el equipo de BlackRock a México, va a ser el banco del sexenio. Entonces, es mucho dinero, porque ahí, ¿cómo juegan los estadounidenses? Los que hemos seguido crisis, no solamente... Ellos son los que están detrás de MIT, y desde hace mucho decidieron que iba a ser MIT. Sí, obvio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y por qué MIT? ¿Qué características tiene MIT para que ellos hayan decidido que sea el candidato y que quieran hacerlo presidente? MIT dejó planchada la reforma energética con Calderón. Eso es importante. No se pudo dar, porque ahí sí protestamos, entre ellos tu servidor, yo fui al Senado, etcétera. Ahí hubo protestas muy pacíficas, pero buenas. No pudo avanzar la reforma energética, pero la dejó planchada. Y luego la continuó Peña, con Videgaray. Y repite MIT. El único que repite... Es que esas cosas no las quieren ver. Oye, estuvo dos secretarias con Peña. La reforma energética, que es la más importante. Hacienda. Todo el dinero. Luego, con Peña, tres secretarías. Canciller, Cedesol y Hacienda. Oye, ¿quieres más señales? Es que es lo mismo. No queremos entender que PRI y PAN es lo mismo. Es el PRI-AN. Por eso empecé que Andrés sí la ve bien. Esa jugada sí la ve perfecto. Pero yo le agregué la otra. Sí, también lo destapa Andrés Manuel. También lo destapó. Hubo otro destapo por ahí. Antes del presidente también. Sí, así es. Todos lo destapamos antes de Peña. Es que yo creo que el jueves, cuando enfureció Peña, que dice, ¿no? Yo ni creo eso. Eso fue un show. Este, creo que no lo habían enterado. Es horas 9 de la mañana. Trece minutos. Ya sabemos, según lo que nos cuentas, quiénes están detrás de José Antonio Mit. ¿Quiénes están detrás de Andrés Manuel López Obrador? Volvemos con eso después de la pausa. Es el doctor Jalife en cabina. 9 de la mañana, 18 minutos. Alfredo Jalife en cabina. ¿Los mercados reaccionaron bien ante el destape de Mit? El viernes ya sabían los mercados, evidentemente, y se fue el peso de 19.50 por dólar a 18.50. Pero la bolsa cayó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la bolsa es dependiente del tratado de libre comercio que nos va a ir mal, pero con lo que nos va a ir peor, y hay que adelantarlo, que esas cosas también le van a afectar a MIDE. Eso es que, es decir, pueden tener un efecto boomerang. Por una razón, viene el tax bill, el recorte impositivo de Estados Unidos, que parece ser pase este fin de semana, y ahí ese nos va a pegar más que la salida del tratado de libre comercio. Impacta más que el TLC. Sí, porque, mira, cuando tú les bajas de 35% a 20% a las empresas sus impuestos, las que están aquí se van a ir a Estados Unidos, y es lo que busca Trump, llevar la manufactura a sus desempleados jóvenes blancos. ¿Lo van a dejar? ¿Qué? ¿A Trump? ¿Van a dejar a Trump? Hay varios escenarios para Trump. Depende de la elección intermedia del año entrante. Una puede ser Kennedy. Ahorita que en Estados Unidos matan presidentes, ya llevan cuatro. ¿No lo descartas? No. ¿Puedan matar a Trump? Sí, sí, sin duda. El Deep State. Oye, tienen contra a los Bush. Uno de ellos fue director de la CIA. Tienen contra a los Clinton. Tienen contra a Obama. Obama, ya ves dónde está ahorita. Sí, claro. Estaba en China, ahorita se va a India. Están jugando. Cuidado. El, luego... Pero todos ellos son, ¿quiénes? Personeros de los dueños de los capitales. Del Deep State. No. Tienes, en Estados Unidos, el máximo poder son los militares. Eso no hay que equivocarse. Son los que mandan. Son los que mandan. Los que mandan. Luego tienes el eje Wall Street, Hollywood, Las Vegas, que son los multimedia dominados por Israel. No lo digo yo. Ya salió. El Mossad controla Hollywood. Todos los escándalos de Hollywood. Ahí están. Pero, mira, el máximo poder en Estados Unidos es el complejo militar industrial. Y, obviamente, viene la bolsa. Viene Silicon Valley, que es muy poderoso. Si tú te das cuenta, el asesor de Trump, Bannon, critica cada rato al GAFAT. El famoso GAFAT que es Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter. Entonces, ese es el verdadero poder de Estados Unidos. Otro escenario. Puede ser Nixon. Es decir, cuando vea que ya le llega el agua, que le van a pegar al yerno, al hijo. Los correos con Rusia y por ahí. Sí, va, va. Tiene problemas. Renuncia. El otro escenario es el de Clinton. Síndrome Clinton. Ya te acuerdas, el vestido azul. No era panista, Mónica Lewinsky, pero era azul el vestido. Pero, ahí, ¿qué sucedió? No tenía mayoría el Congreso. Es que necesitas dos terceras partes en el Congreso. Hoy los tiene Trump. Por eso no está, pero puede moverse. Es muy dinámica la situación. Sí, sobre todo si los intereses económicos presionan y actúan. Por eso ves que la bolsa de Estados Unidos está en las nubes. Han ganado como nunca. Y luego tienes el escenario del artículo, si no me equivoco, es el 26. Nunca se ha hecho en Estados Unidos que te quitan por incapacidad mental. Que de hecho ya alguien lo está promoviendo. Lo está promoviendo. Sí, pero mira, pueden hacer lo que quieran. En este momento corte de caja de hoy. Él es el presidente. Él es el presidente. Tú me preguntas prospectivamente, hay que esperar las elecciones intermedias del año entrante. Si las pierde, está en problema. A ver, yo quisiera preguntar ahora, ¿Luis Videgaray será el poder tras el trono? Sí, sigue siendo. Pero lo tiene que esconder, Mitro. No podrá verse mucho. No, no. Entonces, a ver, también entendamos. Carlos Salinas dejó de ser el villano favorito de los mexicanos. Ya ahora es Luis Videgaray. Está muy inflado. No tiene el poder que dice. No. Porque es el que señala siempre. No, pero mira. Andrés Manuel dice la mafia del poder y Salinas y como que todo mundo va hacia Salinas. No, mira. ¿Ya no es tan poderoso? No, porque él se... Acuérdense, Salinas es Bush. Salinas es Bush. Lo controla totalmente Bush desde siempre. Y hoy los Bush están perdiendo. El operativo de 65 mil millones de dólares de Black Rock es muy importante. Porque Citigroup está ligado a los intereses de Salinas. Es más poderoso Videgaray que Salinas. Ahorita sí. Sin duda. Es más poderoso el presidente en turno. Si no, pregúntale a Echeverría cuando lo corrió López Portillo. Pregúntale a varios presidentes que han corrido a varios, ¿no? Digo, para no meterme en esas honduras. Pero mira, te quiero decir algo importante. Los 65 mil millones de dólares son de jaque. ¿Por qué? Primero, apuntalas a Meet. Un gran apuntal a Meet. Black Rock. Black Rock. Otra. Si ven que va a ganar Andrés Manuel, sacan los 65 mil. Te devalúan. Colapso para la economía. Colapso de la economía. Es la realidad. Es decir, los mercados juegan muy bien. Por eso Andrés se está cargando mucho con la gente de George Soros que me estabas preguntando. Ahora vamos. ¿Quién está detrás? Oye, pero antes de eso, para ir cerrando con Meet. Él dice al PRI, háganme suyo. Y cuando le preguntan, oiga, ¿usted se va a afiliar al PRI? No, no, para nada. Todo esto es espectáculo, no representa ni significa nada, o tú crees que sí pueda tener algún impacto porque no es PRIista. Bueno, el papá Dionisio fue PRIista, lo va a usar. El abuelo del lado materno, Daniel Curi, fue panista, fue uno de los fundadores del PAN. Mira, él está más allá de los partidos. Lo que pasa es que México impera el partidismo. Tienes que jugar a los partidos. Lo que pasa es que los partidos a veces no saben esas jugadas. Esto es un espectáculo. Entonces los PRIistas, bueno, es una broma. Yo te lo dije el otro día. En México es un baile de máscaras del carnaval veneciano. La descripción que hiciste a mí me pareció. Donde van. A ver, auditorio, pongan atención en esta parte porque creo que. Regreso. Alfredo lo dice muy bien de esta manera. Es un baile de máscaras de un carnaval veneciano donde todos los partidos, recurren al INE, que está en una recámara, van por sus disfraces, pero ahí todos se conocen. Se conocen sin máscaras en ese momento. Se conocen sin máscaras y el proveedor es el mismo. Y en este caso el proveedor. Es el sistema político mexicano. Es lo que hay que entender. El sistema político mexicano es eso. Entonces hay mucha simulación. La gente se clava, ¿no? Mira, yo por ejemplo lo veía, ¿te acuerdas cuando nos whatsappeamos, no? Sí, sí, tenemos contacto, Alfredo y yo. Entonces nos estábamos whatsappeando. Me acuerdo, me decías, aquí el rumor es que es Nuño. Sí, ya, previo. Etcétera. ¿Qué te dije? Sí, no, que era un absurdo. Por favor, ya, que le enteren a Peña. No, de hecho me dijiste que le enteren a Peña y si llega a ser Nuño, me voy, me retiro, me jubilo. Sí, ya no vuelvo a analizar, ya no entiendo nada. Eso me dijiste, efectivamente. Entonces, obviamente nunca pudo ser. Había que, lo que pasa es que era tanta la presión en el partido, porque tampoco puedes romper todo un esquema de muchos años en el poder. Entonces, eso del de que sí es priista y esa, a mí puede ser cualquier cosa, puede ser hasta morena. O sea, pero lo que, fíjate a qué grado, pero sin el juego de morena. ¿Qué es MIT? Yo te lo defino para, por eso a mí me gusta más la función. ¿Cuál es la función? A ver, ¿por qué el PRD va por el Pacto por México? Es inconcebible, es contra natura, etcétera. ¿Cuál es la función de MIT? Olvídate que se llame MIT, ponle esa, Y, no quiero decir Z porque suena feo. Ponle, Y. La integración energética de Norteamérica. Ve, ve esta semana lo que sucedió. Ayer pasó la ley de seguridad interior. ¿Por qué hasta ayer? Primer triunfo de MIT. ¿Qué es la seguridad interior? Es el acoplamiento de México al concepto de Fox, que era el ASPAN, a la iniciativa Mérida de Calderón y al Homeland Security de Estados Unidos y del Comando Norte. Es decir, ¿qué significa? Ya se llevaron el petróleo y ahora ¿quién lo defiende? Y van por eso. Eso es lo que les importa. Era por eso yo empecé el ASPAN mexicano, es Norteamérica para Estados Unidos, que es con el que compite con China. Si no, no les importa México un comino, por favor. Por lo que pasa es que no estamos entendiendo cuál es la dimensión. Ahora, ¿cuál es el problema ahora? Tú que estabas en la cuestión de elecciones, manejé mucho la de las edades. Hay que... Yo por eso... ¿Qué tiene que ver las edades? Todo. Porque la mitad del país tiene menos de 30 años. Es decir, yo no voy a ser al presidente. Los jóvenes van a decidir la elección presidencial. Los millennials. Los millennials. Y es 30% la votación. Pero tú que tienes contacto con muchos de ellos, de hecho son tus principales seguidores, hasta donde sé. Así es, así es. ¿Hacia dónde los ves? ¿En qué dirección? Mira, ahí yo veo dos, ¿eh? Pueden jalar por un joven. ¿A Naya? Sí, sí. Ese es el peligro de Anaya. No tiene otra gracia, ¿eh? Bueno, tú dices que sí, que habla idiomas, que no sé qué. Es muy preparado, Anaya, ¿no? Pues mira, no sé. Mira, eso de conocer idiomas, yo también conozco idiomas. Y yo, ¿sabes qué me digo y me critico? Traduzco las mismas tonterías. Tío, no tienes... Tío, aquí necesitas tener ideas. En eso, Meade tiene razón. Ideas. En eso tiene toda la razón. Porque obviamente nos va a hacer una descripción apocalíptica. Aunque ellos hayan hecho el desastre, el desastre neoliberal. Tío, vas a perdonar, pero Pripan han desquiciado y desahuciado al país con todo mi... Pero también entiendo que no tienen margen de maniobra porque se han entregado demasiado. Ahora, escenario, llega Andrés Manuel, que yo estoy viendo mucha gente de George Soros detrás de él. Mira, a tal grado... Tú has criticado mucho a George Soros. Desde antes de conocer a Andrés Manuel. ¿Y él está ahora detrás de Andrés Manuel? George Soros lo está buscando o ya está. Te voy a decir por qué razón. Mira, este... Y no lo digo... Mira, han acusado a Castañeda Goodman de ser narcolabador del banco Stanford con el cártel del Golfo. No son datos duros, ¿eh? A mí me tiene sin cuidado Castañeda Goodman. Es un intelectual, intelectual, tele-intelectual. Este... Yo no le veo mayor ciencia, pero tiene una gracia. Él es el portavoz de George Soros en México. Abierto. Lo primero que hizo fue arremeter contra mí. Es decir, en México es un campo de batalla hoy. Entre... Esto es importante entenderlo, ¿eh? El grupo de BlackRock, Trump, Jared Kushner, están con mí. Eso está muy claro. BlackRock ve el Consejo de Administración. Ahí está Carlos Slim, mi paisano. Slim está con Mitt. Totalmente, totalmente. Además, son paisanos, se adoran, etc. Está bien. Va a ir con Mitt. Totalmente. Aunque va a soltarle a los otros. Ya sabes el estilo. Tenemos un amigo aquí en Tabasco que hace lo mismo. Digo, para no meternos en Honduras. Son vivos, pero es más... Es más Mitt. Eso no hay que equivocarse, ¿eh? Porque es BlackRock. Ya no es Slim. Mira, si te das cuenta... Y por el otro lado... Y por el otro lado, ¿quién es? George Soros. George Soros. ¿Por qué? Castañeda, ¿qué dice? Arremete contra Mitt y dice, hasta va a ganar Andrés Manuel López Obrador. Fíjate. Pero hay mucha gente en el equipo de Andrés que sí pertenecen al grupo de Soros. ¿Quién es? Mira, Marcelo Ebrard. No es ningún secreto decirlo. Su padrino de Marcelo Ebrard, Manuel Camacho. Yo lo conocía perfecto a Manuel. Perfecto. Es George Soros. Y ¿para qué me sigo, eh? No me hagas hablar de más. A ver, Santiago Levy se mencionaba... Santiago Levy Algazi. Que pudiera entrar como secretario de Hacienda, en el caso de que ganara, sería la propuesta porque, bueno, él está ahorita como vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Mira, Santiago Levy Algazi fue un fracaso, te lo digo abiertamente como secretario de Hacienda. Fue el que inventó... No, no fue del IMSS. Es el que inventó y no es broma. Es econometrista. Es lo peor de los economistas. Si ya los economistas no le atinan a nada, un econometrista con todas sus ecuaciones matemáticas le atinan menos. Y te lo puedo demostrar y puedo pasar 100 horas. Inventó la ecuación para combatir la pobreza. No es broma, eh. Salinas se pitorreó de él. Digo, ¿cómo vas a hacer una ecuación para... Tan no funcionó que ve cómo está el país. Tenemos más miserables. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa es que Santiago Levy es Soros, pero también es Cedillo. Entonces, Cedillo trae dos pies. Uno lo trae con MIT. Acuérdate que él destapa MIT en Buenos Aires. Pero otra cosa, Cedillo le toca el Fobapro y PAP, que ahí es donde se acabó México. Ahí se acabó. Todavía seguimos pagando el Fobapro y PAP. ¿Y quién manejó el Fobapro y PAP? Por eso le deben todo, la clase empresarial. Dos personas. Uno que se llama Dionisio Mit. Y es su segundo de a bordo que era, curiosamente, en ese momento, José Antonio Mitkuli. Fíjate qué interesante. Es decir, a MIT lo vienen preparando desde hace 20 años. Y llegó su momento. Y llegó su momento. Los van madurando, van llegando. Me tengo que ir a la pausa, Alfredo. Regresando, ¿qué piensa el doctor Jalife de Romo, de Alfonso Romo? Volvemos. Luego con 36, Alfredo, me preguntan en redes sociales si trajiste libros. La gente quiere tu libro, Trump y el supremacismo blanco, para la palestinación de los mexicanos. Bueno, ahí hablo precisamente de la guerra demográfica con México. Lo que al principio comentabas, ¿no? Mira ahí, cuidado, lo tengo que decir. De acuerdo que yo lo dije, esto que está circulando mucho en redes, de que México está balkanizado económica y electoralmente. Es una realidad. De Querétaro para arriba, el Producto Interno Bruto anda... No quiero ser economicista, por eso hablo yo, balkanizado, económica y electoralmente. Que es el corolario de lo económico. De Querétaro para arriba, todos andan creciendo 6, 7, 8. Envidia, claro. Y de Querétaro para abajo hay problemas, sobre todo usted es Tabasco, que es aberrante. ¿Cómo puede ser un estado tan maravilloso, rico? Bueno, no llores como niño, lo que no supiste depender como mayor. Entonces, ahí está balkanizado. ¿Cómo ves electoralmente el reflejo? Andrés Manuel no pega mucho en el norte. Me ibas a preguntar de Romo. Así es, Romo. Romo, mira, Romo es... ¿Romo también es Soros? No, Romo, puede ser porque él estuvo aliado con Fox. Acuérdate que él era de la gente, de los amigos de Fox. Lino Corrodilla se fue con Andrés. Eso le tengo miedo mucha cosa de Morena. Están recogiendo mucho cascajo, ¿eh? Eso, cuidado, ¿eh? Eso, Andrés tiene que tener mucho cuidado en eso. Porque le van a golpear por ahí. No puedes aceptar gente impresentable. Pero ya los recogió. Bueno, pues... Y ya los tiene. Y ya los bendijo, ya los santificó. Que eso es lo más grave, ¿no? Entonces, se vuelven intocables. Porque Andrés es una figura, nos guste o no. Tú puedes decir lo que quieras y es un icono. Sí, pero es él solo. ¿Qué va a pasar de la estructura de Morena? Eso es lo que me preocupa. Bueno, entonces, regresando... Con Romo. A nivel electoral, sí, por eso voy. El sur, el fenómeno de Morena en el Estado de México. Y eso que Andrés ni registraba al Estado de México. Nunca quiso. Mira, yo lo sé, porque soy muy amigo de los Morena de Naucalpan. Y en una ocasión me dijeron, Oiga usted que tiene cercanía, bueno, con la tenía, porque también hay mucha lucha interna ya, intestina, en Morena. Hay un grupo ahí, sionista, que me ha bloqueado. Sobre todo el grupo de Soros, curiosamente. El... ¿De quién la encabeza? Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. Sheinbaum. ¿No te quiere? Me odia, no sé por qué. Bueno, es una infanticida, ¿qué quieres que te diga yo de la Sheinbaum? Debe 19 cadáveres en el colegio Repsamen, 5 en el TEC de Monterrey. Pero mira, yo, este, si ya no me hubiera atacado, como lo hizo, usó a Carlos Loret. Imagínate a quién, ¿eh? Luego se fue a Conapreda. ¿Para poco Loret está con Sheinbaum? No, pero juegan intereses comunes. Porque Loret es un mercenario, y en ese momento, este, Televisa le pidió pégale a Jalife. Es que yo de repente me pongo de moda. Ahorita hay una radio, ya le llamé Radio Antijalife. Todos sus locutores se la pasan día y noche atacando. Me van a dar más rating. Es como Andrés Manuel, le pegas más, pues sube más, ¿no? ¿Te lo puedo decir el nombre? Claro. Noticias Multimulti, ¿qué? MBS. Están consagrados, bueno, ¿qué? No van a hacer nada. En absoluto. Al revés. Entonces, a lo que quiero llegar, a nivel electoral, lo notas. Los de Morena, Naucalpan, dijeron, hable, por favor, con Andrés. Estamos muertos aquí, en la anterior elección. Y es cierto. Ahí los tenía Andrés, ahí dormido. Porque él es un gran táctico. El mejor táctico de México se llama Andrés Manuel. No me pregunte si es buen estratega, eso lo va a decir la realidad. ¿Qué quiere decir estratega? Si gana la presidencia, que es donde ha puesto todo su empeño para llegar, pues es un gran estratega. Hay quienes dicen que Andrés Manuel realmente no quiere ganar. Muchos le echan eso. Quiere pasar a la historia como el luchador. Sí, pero puede pasar como Enríquez. Eso es lo que me preocupa. Por eso el síndrome Enríquez es muy importante. Es decir, él gana la calle, tiene todo el apoyo. Y a mí no me cabe la menor duda que él va a ganar la elección. El problema es que no se la van a dar. Esa me la temo mucho, que no se la van a dar. Tiene que ser tan apapurante. Tu pronóstico es que gana Andrés Manuel, pero no lo van a dejar. No lo van a dejar. ¿Cómo pasó en la primera elección en la que participó? Y en la segunda, donde él lo vi desganado. ¿Te acuerdas en la segunda? Es más, nosotros lo empujamos ahí. Si duraba una semana más la elección, si hubiera durado, Andrés hubiera ganado la elección. Peña se estaba desplomando. Pero cuando le mandamos decir, ya corre esos locos ahí que pasaron a recolectar dinero en las lomas, ¿te acuerdas? Había que correrlos. Bueno, luego los ubicamos. Pero yo sabía que correrlos. No, Andrés a veces le cuesta trabajo. Bueno, ya ves su esposa ahorita trae la canción del necio, ¿no? Claro. Pues no lo estoy diciendo yo. Entonces, a lo que voy a nivel electoral, fue un fenómeno lo que hicieron en el Estado de México, Morena. Fenómeno. Y además, si me empujas mucho, ganó Delfina. ¿Quién le ganó a Delfina? El algoritmo. No fue ni siquiera del mazo. El algoritmo. Aguente que manejan el 3% del algoritmo las autoridades del supremo poder. Entonces, todo el sur en general, sí es más Morena que los otros dos partidos. Ahora, ¿por qué se da esta situación? No es casual. Y esa es mi muy humilde opinión. Hay tres muros en México. El primer muro que va a concluir Trump. El segundo, y no es broma, yo lo bauticé el muro Videgaray, que es de Chiapas con Guatemala. Y eso lo quiere el ejército de Estados Unidos. Porque va a poner varios filtros para que ya no lleguen migrantes a Estados Unidos. ¿Va a proponer hacer un muro? No, el muro lo propuso Kelly, y yo le bauticé el muro Videgaray, porque él estaba negociando ese muro. Lo sacó el Wall Street Journal y el periódico El Pentágono. Aunque aquí en México no se manejó mucho al respecto. No, pero yo si lo manejé, que googleen, pongan muro Videgaray, y ahí lo van a ver. Yo me basé en datos de Estados Unidos. Yo leo la prensa de Estados Unidos, pero yo leo al ejército de Estados Unidos. Entonces, ese es otro muro, el de Chiapas, Guatemala. Y el tercero, el muro azul, de Querétaro para arriba. Date cuenta cómo el PAN está ganando todo el norte. Esa es la zona de amortiguamiento de Estados Unidos. Y el sur, pues es otra cosa. Por eso temo y hablo de la balkanización electoral. Y es muy sencillo de entenderlo. La gente que tiene dinero, que está prosperando, Aguascalientes, Querétaro, etc., 8% de crecimiento, pues obviamente son conservadores. Y la gente dañada en el sur del país, pues se vuelcan por Morena, que es la gente perdedora. Ahora, ya no me dijiste de Romo. ¿Qué opinas de él? Romo, mira, Romo venía, acuérdate, él estaba con Fox, luego estuvo con Calderón, y ahora está con Andrés Manuel. Andrés está apostando mucho en jalar a Romo para el voto conservador. Este es Esteban Moctezuma, recordarás, ¿no? Ahí está en el equipo. Y esa es la señal de Andrés para decir toda esta campaña que le han hecho, porque también miembros de su equipo, como Díaz Polanco, que ni siquiera es mexicano, que es dominicano, han ido a decir barbaridades que el Morena tiene que adoptar la revolución bolivariana. Bolivariana. ¡Córrelo! Y aunque sea cierto, no lo puedes decir, no es políticamente correcto. ¿Qué quieres, ganar la elección o hacer la revolución sin ganar la elección? Que además luego no vas a hacer la revolución. No nos estemos vacilando. Porque Andrés no ha recurrido a la... hay que reconocerlo. Si Andrés hubiera querido tener el poder en la primera elección, ya lo tendría. ¿Y hubiese sido presidente? Sí, a la primera sí. ¿Se equivoca? Pues a veces sí, como cualquiera, ¿no? ¿Pero se equivocó en no presionar? Mira, no conozco la dimensión de las presiones. Mira, Cuauhtémoc Cárdenas, que es mi amigo, y lo reconozco, le reclamé eso. Y me dejó de hablar un año. Yo no quiero que me deje hablar de por vida, Andrés. Entonces, a lo que quiero llegar es de que yo creo que sí reciben, conocen las ecuaciones. Nosotros lo vemos en la pirámide del poder, yo lo veo a la mitad. Yo no tengo esa información privilegiada. ¿Qué está pasando arriba? Los acuerdos con las cúpulas. Sí, pero más que nada, la dimensión de tomar una decisión de ese tamaño. Por ejemplo, yo era de la idea, y nunca la oculté, vamos a tomar Televisa. Y ahí se acababa. No me hicieron caso, hasta me mandaron tranquilizar. Bueno, ya se está cayendo Televisa sin que yo hubiera hecho. ¿Por qué rápidamente? ¿Televisa? Sí. ¿Qué pasó con Televisa? Bueno, porque no tiene credibilidad, cero, los Minelias no lo ven, no ven a Televisa. Luego Netflix la acabó, no tiene contenido, y ahí te va. Las telenovelas de Televisa son noticieros, y sus noticieros son telenovelas. Entonces, ¿quién va a ver eso? Así de fácil. ¿Quieres hablar de encuestas? Quiero hablar de encuestas después de la pausa. Acabemos de la pausa. Mira, lo de Romo es muy sencillo. Él es grupo, pertenece a Monterrey, no lo quiere el grupo Monterrey. El grupo Monterrey está volcado con... Comit. Comit, y quizás se vayan con Anaya en un descuido, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo Anaya no sé por qué. Ahora vamos a hablar de Anaya. Vamos a la pausa. Alfredo, son las nueve de la mañana, cuarenta y seis minutos. Ya voló el tiempo, tengo todavía muchas otras cosas, pero te queremos aprovechar porque no estás a cada rato aquí en Tabasco, ¿no? Y estás en cabina, y veo mucho interés del auditorio. Fíjate, María Dolores Pérez Melchor pregunta al doctor Jalife qué papel juega Pedro Aspe en la política mexicana. Rápidamente. Absoluto. Es el padrino de Videgaray, controla Moreno Valle, él es el que maneja toda la deuda de Puebla, sobre todo, y acuérdate, él es el que lleva Evercore Partnership. Muy poderoso, entonces, Pedro Aspe. Muy poderoso. Mira, Roberto Cuba Gutiérrez, le dice Alfredo Jalife que en México no hay presidente, sino gerente. El que iba a ser presidente lo asesinaron en 94, Luis Donaldo Colosio, y sobre las interacciones que tienes sinónimo, cinismo, o los famosos iluminates, y que nadie quiere hablar de ellos. Ernesto de Alba Ramírez pregunta al doctor Jalife cuánto pagan los candidatos de elección popular al presidente del partido político según su candidatura federal y estatal y según el partido. No se ha hablado que muchos dirigentes cobran por las candidaturas. No, y se compran los puestos. Oscar Enrique Ramos Méndez envía saludos al doctor Jalife y lo felicita por la claridad que tiene sobre la realidad política y económica de México y el mundo. María Dolores Pérez Melchor pregunta al doctor Jalife qué son los BRIS y los TIC. BRIS, BRIS. Debe ser BRIS. BRIS es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Están de capa caída ahorita. Ahorita lo que cuenta ahí es el RIC. ¿Y los TIC o será que...? No sé qué sea la otra. El RIC es Rusia, India, China. Ok. José del Carmen Correa Pérez dice, Manuel, pido cupes el tiempo necesario en la entrevista con el doctor Jalife ya que es de suma importancia para Tabasco, pero sobre todo para los jóvenes, para que la población se dé cuenta lo que hacen con nuestro país, los intereses políticos y ojalá esta entrevista se pueda reproducir. Por supuesto, la vamos a publicar también en nuestro portal en un momento más. Le vamos a compartir la liga al doctor Jalife por si él también la quiere publicar. Y bueno, pues ya prácticamente estamos entrando a tiempo de cuelga porque creo que vale la pena terminar el análisis de los tres que van a estar en la boleta. Pedro Andrés Torres Colmenares envía saludos al doctor Jalife. Le pregunta si dará alguna conferencia en Villahermosa. No. Por desgracia, no. Bien, María Dolores Pérez Melchor me felicita. Dice que ahora tengo un invitado de calidad que vale la pena escuchar y con quien hay mucho de qué hablar. Obando Bernal Madrid felicita a Emanuel Sivilla por traer a entrevista un gran analista político, Alfredo Jalife. Le pide a las cámaras empresariales y a los políticos que defiendan tanto nuestro estado y país para que armen foros y nos den la oportunidad a muchos tabasqueños de escuchar a este gran analista. Gracias. Alfredo Jalife, vamos a la pausa. Regresando, ¿cree Jalife en las encuestas? Regresando y por supuesto, bueno, ya creo que me vas respondiendo. Y también vamos a hablar del perfil de Anaya, que lo has mencionado en varias ocasiones. Y que les conste que yo no voy a votar por Anaya. Bien, conste, pero lo veo, lo tengo en el radar. Es el plan B del sistema. Vamos a la pausa, o sea, si no Smith por alguna cosa que se complica, es Ricardo Anaya. Volvemos.